Yo quiero decir que estoy muy feliz, yo estoy muy feliz desde el momento que venía para acá, tenía una alegría muy grande y cuando yo llego acá al colegio y voy viendo los niños, las niñas que me saludan, por alguna razón muy poderosa, yo siento una alegría muy grande y me da gusto, cuando he visto y todo lo que he visto acá, pues me ha hecho un rato muy, pero muy especial para mí en la vida. Yo he tenido la oportunidad de ir por muchos lugares de la tierra, muchos, ha sido una fortuna, yo he podido viajar por muchos lugares, recorrer, conocer muchos espacios, personas de muchos países, pero esa alegría que yo siento cuando entro a una institución educativa y lo que sentí hoy acá y lo que he sentido hasta este momento, que cuando me paro acá y veo todo este grupo, para mí es algo muy especial y eso es parte de mi vida, eso es lo que le da sentido a mi vida, como persona poder sentir este gusto y esta alegría especial. Y lo voy a explicar también por una razón muy particular, hoy es un día muy soleado, muy lindo, las dos veces anteriores que vine acá a Santa Rosa han sido días soleados, muy lindos, con el cielo muy bonito como es acá, en muchas oportunidades, pero yo vine aquí para uno de los momentos más dolorosos de mi vida, cuando fue, señor alcalde, monseñor y a toda la comunidad, lo que ocurrió aquí, el rigor de la muerte, el amasaje que nosotros tuvimos en Santa Rosa. Yo todavía recuerdo y me conmuevo, me pongo arrozudo con solo recordar y nunca se me olvidará en la vida lo que yo sentí en esa iglesia, al lado de las familias que tuvieron familiares asesinados de la forma como fueron asesinados. Para mí ha sido uno de los días más dolorosos de toda mi vida y ya llevo bastantes años por acá andando. Y aquí tenía esa marca en Santa Rosa. Hoy vengo a un día muy feliz, muy especial y me da mucho gusto poder venir y sea en esta escuela y sea con ustedes jovencitos, jovencitas, con todo lo que significa esta institución educativa, con esta presentación que ha sido extraordinaria, Beatriz, el grupo de Viva, este sentido de acompañamiento, esta forma de apropiarse de la obra física, esta forma de expresarse de todos ustedes, lo que ha pasado por todos los salones, para mí es un día feliz en la vida. Entonces es un contraste muy grande, porque yo vine aquí con el dolor inmenso que no he podido borrar, ni voy a borrar en la vida, pero también vengo con esta alegría y esta felicidad. Para mí eso como persona, independientemente de que sea gobernador, esto se acaba y después ya nadie se va a querer tomar fotos conmigo y es, no importa, ese no es problema. Pero esto que yo me llevo es parte de mi equipaje por el resto de mis días y esto si no me lo va a poder quitar nadie. El dolor y la felicidad tan gigante que tengo hoy acá en Santa Rosa. Entonces gracias, repito, estoy hablando como persona, como individuo, que esto se acaba y no salgo en la televisión y eso no pasa, pero esta emoción es profunda para mí y yo les tengo que agradecer a todos ustedes, porque hoy aquí en Santa Rosa he sido muy feliz. Una de las cosas que nosotros queremos hacer en la vida y yo les invito es, sálganse del libreto. Aquí hay un libreto y lo están haciendo muy bien. Entonces uno se tiene que salir del libreto. ¿Y cómo se sale uno del libreto? Con la educación. El sentido de la educación es el camino a la libertad, educarnos, porque todos tenemos capacidades, eso no importa de qué color seamos, en dónde nacemos, cuál es la condición social de la familia, la riqueza, hombre o mujer, nosotros tenemos unas características básicas que son nuestras capacidades de diferentes tipos. Aquí veo a este chico Pablo que resulta que toca muy bien y que interpreta muy bien y toca aquí el órgano, el piano. Tiene talento y lo expresará de su forma, a su manera. Todos tenemos nosotros un talento y el reto de la educación es tomar ese talento, esas capacidades, transformarlas para convertirlas en nuestra riqueza y nuestra riqueza es poder caminar a la libertad y la libertad significa escoger, no es un camino. ¿Quiere ser médico? Ojalá que sea médico. Tiene retos y el reto más importante es que con su educación, con su convicción, con su preparación, por ejemplo, se pueda ganar una beca para estudiar medicina en la Universidad de Antioquia, por ejemplo. O si participa en las Olimpíadas del Conocimiento, se puede ganar una beca de LIDEA y escoge el lugar donde quiera. Todo eso son lo que yo quiero decir cuando caminar a la libertad. Pero para llegar a la libertad, para poder escoger, para poder decidir, para poder pensar, para podernos construir nuestro propio camino, necesitamos la educación. Y ese es el sentido de todo este trabajo. No habrá una sociedad justa donde no haya una sociedad que se pueda educar y que la educación sea parte de la riqueza de todas nosotras las personas. Y por eso es tan extraordinario, está en esta institución educativa, por eso es crucial tener un rector, una rectora valiosa, una secretaria de Educación que me han hablado lo mejor de Dora, porque están las personas. Nosotros salimos en la foto, el alcalde y yo, pero aquí hay una mujer que trabaja extraordinaria con Felipe y con todos sus equipos y todo ese grupo, y las maestras y los maestros que llegan a cada uno de los salones. Ese es el camino de la libertad. Los violentos no quieren que nosotros seamos libres y la forma como nos quitan a nosotros la libertad, la forma de someter a las comunidades es quitándole la capacidad de soñar, porque si uno no sueña no llega a ninguna parte. Y la violencia y la corrupción lo que hacen es, nos quitan la capacidad de soñar, nos someten y nos quitan la elegancia, la dignidad en la vida. Y eso es lo que estamos haciendo acá, estamos hablando de dignidad, de soñar, de sentir la esperanza. Y eso es lo que yo he sentido acá en esta institución hoy. Y lo que viene con ese parque educativo, el sentido de la esperanza. Todo esto requiere trabajo, todo esto requiere esfuerzo, si son muchos los obstáculos que enfrentamos nosotros, todas las personas en la vida de diferente naturaleza. Pero cuando tenemos un sueño, cuando tenemos las herramientas, cuando tenemos la fuerza, cuando tenemos la capacidad, cuando tenemos la pasión, el gusto, la superamos. Nos toma a veces más tiempo del que quisiéramos, pero ese es el sentido de este trabajo. Y por eso es que hay que estudiar. Por eso hay que presentar exámenes, por eso hay que prepararse para hacer las cosas. La educación es un camino que nos permite ir recorriendo hasta que nosotros, y aquí estamos los maestros, las maestras, toda la comunidad, para permitirnos que nos lancemos a volar. Pero ese camino hay que recorrerlo. Y ese camino exige de cada uno de ustedes, estudiantes, de cualquier condición, un esfuerzo, una disciplina, una perseverancia, un respeto y un cuidado por sus maestras, por sus maestros. Y eso requiere convicción. Entonces, para llegar a un examen, la mejor forma de que les vaya muy bien es estudiar antes. No hay otra fórmula. Todos tenemos personalidades distintas. Yo escuchaba a Felipe ahora, Felipe Gil, el secretario, y él decía que él era muy buen estudiante y que él se tomaba todo el tiempo para terminar los exámenes y estar bien preparado y le iba muy bien. Pues fíjense ustedes, yo también era muy buen estudiante. En mi época había algo que ya no existe y que muy poquitas personas acá recordarán, que era el concurso Mejores Bachilleres de Coltejer. Era como una especie de Olimpíadas de conocimiento bien complicado y yo representé a mi colegio en el concurso Mejores Bachilleres de Coltejer. No me lo gané, pero allá estuve. Pero en oposición a Felipe, en contraposición a Felipe, yo era el que salía de primero. Él se quedaba de último y yo era como una ráfrica respondiendo y salía con toda la energía y salía de primero. Se usaba el pinochazo, ¿cierto? Nunca, nunca, nunca el pinochazo. Porque yo cuando llegaba a un examen había estudiado. Hay momentos en que uno se puede asustar, se puede poner nervioso, cosas de esas pasan. Pero gócenselo. La fórmula es estudiar. Y estudiar es un camino, repito, y es una forma de ser y actuar. Y si usted estudia, pues en general le va a ir bien. De eso no tenga la menor duda. El pinochazo, pues no lo recomiendo, no lo recomiendo, pero si está muy ajusteado, pues hágale pinochazo y siga para la siguiente, a ver si en la siguiente no tiene que utilizar el pinochazo. Repito y termino con todo esto. Hay una sola forma de todo esto y es estudiar. Todo lo otro, pues coma bien, duerma bien antes, respire profundo, sáquele punta al lápiz y todavía se utiliza el lápiz, todo lo que usted quiera. Pero cuando uno llega al examen, es que ha estudiado y ahí se va a ver lo que estudió. Si sirve, rece también para que lo ilumine el Espíritu Santo, como siempre me decía mi mamá de la casa, cuando salía de la casa, mi hijo, rece para que el Espíritu Santo lo ilumine. Y todavía me dice, y siga rezando. Pero al Espíritu Santo hay que ayudarle. ¿Y cómo se le ayuda al Espíritu Santo? Estudiando. Esa es la única fórmula. Estudiar vale la pena y les deseo lo mejor. Y es un honor muy grande estar acá, señor alcalde, rector, a toda la comunidad secretaria, porque empezamos las Olimpíadas de Conocimiento acá, acá en Santa Rosa. Esta es una región inteligente, amable, cariñosa, decente. Se ven todos ustedes y hoy yo como persona y como gobernador me voy con más alegría, con más energía, porque tengo la esperanza que la acabo de tocar y sentir, y la sentí acá con ustedes en Santa Rosa. Muchísimas gracias, muchas felicitaciones. Que lleguen muy lejos, muy lejos. Muchísimas gracias, señor gobernador.